¡Suscríbete al canal! De CB24 y a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra transmisión de Facebook. Hoy estamos saliendo desde los estudios de CB24, lunes 2 de marzo del año 2020. Estrenamos este mes con un programa especial, hablando de Nicaragua bajo la lupa, de Estados Unidos, Centroamérica está en la lupa. Realmente tenemos elecciones a finales de este año, en noviembre particularmente, pero queremos saber y averiguar un poco cómo están estas relaciones de Estados Unidos, si sigue siendo Centroamérica también parte del patio de los Estados Unidos. ¿Será importante en los próximos debates? ¿Será necesario hablar de ello? ¿Será contundente para tomar decisiones en política en cuanto a Centroamérica y la región? Bueno, voy a presentar de inmediato el panel. Está con nosotros Juan Flores, presidente de la ONG 15 de septiembre de Honduras. Está la señora Luisana Narasgo, escritora costarricense. Vino a presentar su libro la semana pasada, el jueves pasado. Se lo voy a mostrar dentro de un rato y vamos a hablar de él. Aquí lo tenemos, eufemismos. Gracias, señora Luisana, de tomarse su tiempo antes de volverse a Costa Rica a estar con nosotros en este espacio. Y al buen amigo Ariel Montoya, escritor nicaragüense. Bueno, quiero comenzar contigo, Ariel, precisamente para que me cuentes. Nicaragua en estos días se está hablando de sanciones, por lo menos lo está haciendo la administración Trump, que ha venido adelantando una serie de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué ha pasado con el tema Nicaragua? Allí sigue el dictador, sigue enquistado, sigue una realidad, una tensa calma. Hay comida, pero la gente no tiene acceso a ella, el sueldo devaluado, el ejército haciendo lo que le da la gana. ¿Cómo lo describimos actualmente? El dictador está moribundo. El dictador está como el enfermo que está entubado. ¿Qué es lo que pasa? Que el fantasma de la UNO, de hace 30 años, cuando ganó la señora Chamorro las elecciones, ha vuelto a merodear sus neuronas maléficas. Y por eso vimos que ha perdido otra guerra, Ortega. Ha sacado a las patrullas, a las calles, ha sacado a los paramilitares, y la población está amedrentada. No hay derecho a la protesta, no hay derecho a que el pueblo cargue su bandera, como todo ciudadano, en cualquier país del mundo, de centro. Azul y blanca, imposible de barra libremente. Está obligado a hacerlo, lo hace como una actitud patriótica. Nicaragua está prohibido eso. Las sanciones requieren de mayor agallas del Departamento de Estado, de la Unión Europea, de los mandatarios centroamericanos, que son nuestros hermanos, que estamos en el corredor regional. Y del sistema de intervención centroamericana, del SICA, que es culpable. Claro, pero ¿sabe una cosa? Y quiero preguntarle a la señora Luisana, y perdone que la meta en política, pero bueno, yo sé que ustedes están expuestos a esto. Cuando Ariel habla de esto, del compromiso de los hermanos centroamericanos, de los presidentes de los gobiernos, realmente yo veo que cada país de esta región es como diferente, tiene su política, la forma de acercarse, el approach, como le dicen los americanos, es totalmente diferente. ¿Podrá llegar en algún momento que haya como un consenso para buscar una solución para todos? Es decir, que Nicaragua vuelva a la estabilidad, que Honduras también no caiga en este pesar, que ya vamos a profundizar también en este tema. ¿Qué me dice? Bueno, Costa Rica siempre ha sido colaboradora en el caso específico que tenemos de límite fronterizo Nicaragua. Lo decimos así porque desde hace más de 30 años, cuando hubo la invasión militar, muchos nicaragüenses llegó a Costa Rica, tanto así que tenemos una población sustancial, un porcentaje bastante, bastante numeroso, y en esta situación ahora tan particular, se vino también otra gran cantidad de... En la camada, ¿se puede cuantificar, señor Euriciano, cuántos nicaragüenses? Sí, bueno, llegaron en la última como unos 600 mil. Imagínese. Y eso eran filas de inmigración porque Costa Rica sí tiene eso que es muy exigente a la hora de acceder a alguien que está luchando por sus derechos, digamos, de protección en el exterior. Entonces hay mucha regularidad sobre trámites. Entonces muchos se tuvieron que hasta devolver porque aquí se morían de hambre en Costa Rica. Muchos hacían tienda campaña en los parques, otros se iban, los llevaban en buses a regiones no muy óptimas para nivel laboral. Claro, condiciones desfavorables para esta migración que venía con una mano atrás y la otra también. No puedo en esta parte decir que Costa Rica se ha portado bien en ese sentido, de darle apoyo, sí al emigrante, pero no al que huye en el sentido político, darle manera del asilo político. En eso sí, esa tramitalogía es más difícil. Engorrosa. Engorrosa. Pero siempre sí hay oportunidad y creo que... Por eso es que mi percepción, no sé si la de muchos televidentes actualmente, es que cada país es como diferente, entonces con sus propios problemas, pero cuando te toca mirar al vecino no es tan fácil hacerlo. Miren lo que está pasando con Venezuela, con esta migración que ya llega a 5 millones. Y quiero preguntarle también a Juan Flores precisamente sobre el tema. ¿Cómo ser receptivo? ¿Cómo amalgamar a Centroamérica? La verdad que le he dicho a Ariel siempre, debemos de hablar la verdad como es. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Ariel cuando subestima que Ortega está débil, si el hombre está desde los 80 y continúa. Tú sabes Juan, que yo me quedé callado, yo dije bueno, está débil. No, estos sátrapas están fortalecidos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Exacto, esos son los errores que hay. Entonces lo subestimamos, todo el mundo se relaja y continúa esta desgracia. Que los países de Centroamérica están unidos y luchando contra esto, mentira. ¿Por qué el gobierno de Honduras no se proclama, no dice nada sobre esta migración que acaba de decir acá 600 mil? ¿Por qué no dicen nada los nicaragüenses o los cotarricenses sobre los más de 800 mil que en Honduras? Tú sí los ves desunidos, ¿no? Tú tienes la misma lectura, la misma visual que tengo yo. Hay una desunión que les ha permitido a los Castro, a Maduro, a Chávez, a todo este combo, a Nicaragua, a Daniel Ortega, como estar como en la cima de la montaña y los demás por abajo, tranquilos, amaciguados, te doy un poquito de comida, te doy una caja de clave en Venezuela, te permito que las FARC no te echen tanta broma en Colombia. Entonces yo creo que esta batalla desafortunadamente coincido contigo, Juan, pero le voy a dar el derecho de palabra también a Ariel para que se defienda, porque yo creo que se le hace mucho daño a la población, y coincido en esto con Juan, cuando tú dices no, que están debilitados, no, ya van a caer. Entonces la gente se relaja y trata de hacer su vida normal y les da más fuerza a los Castro comunistas. Bueno, está débil porque es un hombre envejecido, que ya ronda los 75 años. Está débil porque tiene a todo un pueblo encima y a toda una comunidad internacional encima. ¿Qué es lo que pasa? Que esa comunidad internacional, partiendo por Centroamérica, a Chávez de Costa Rica, no ha apretado las fuerzas. Es que no es solo él como presidente, tiene un comandante de las fuerzas armadas, tiene ministros, tiene jóvenes, tiene una estructura. Y los dictadores, mientras más viven, son más astutos. Es decir, si hablamos de todos, si hablamos de Castro, y ahí la descendencia sigue con los hermanos, es decir, la edad no tiene una consistencia. Pero la experiencia, saben más por diablos que por viejos. Ellos tienen escuelas grandes y tienen el dinero y se mantienen, mantienen. Y nosotros seguimos acá callados con los brazos cruzados diciendo, está débil, ya cae, ya cae. Yo escuchaba a Fidel que así decían, ya caía, ya caía. Nunca ni tienen 61 años. Nosotros, hay como un mito de que antes el centroamericanismo, que se hablaba cuando Oscar Aria luchó para que hubiera esa paz por Centroamérica, todo ese sueño que le llevó el Nobel a él, fue también un engaño. Para mí lo ha consistido en un engaño. Exacto, hemos vivido engañados. Ha regresado a esa situación donde se cierran los ojos, estamos como el monito, no oye, no ve, no siente, ¿verdad? Y es donde se aprovechan y nos ultrajan moralmente. Exactamente. Y entonces es triste porque, es decir, si la población está al tanto, si los costarricenses estamos muy al tanto de lo que está pasando en Honduras, de lo que está pasando, porque vemos esas olas migratorias. Pero el problema es eso, que solo estamos al tanto. Pero no estamos haciendo más allá. Sí, pero la fuerza política nuestra, como es pacifista, es decir, ¿qué hace? Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta Costa Rica cuando hubo esa ola migratoria para los cubanos, que no lo aceptó Panamá, que no lo aceptó nadie, ni Nicaragua los aceptó. ¿Qué hicimos nosotros? Eso sí hay que reconocerlo. Costa Rica tomó a los cubanos y los llevó en avión. Y cuántos vuelos hizo para que llegaran aquí a Estados Unidos, como dicen. Sí, fueron un puente importante, una gran mano amiga para ese cubano que hubiera. En esa situación no nos hemos cegado, pero la realidad actual, bueno, también hay muchos venezolanos. Pero esa recepción la necesitamos para los venezolanos, los hondureños, para los nicaragüenses también. Se encuentran los jugadores, están colombianos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, ya, es decir, ya, y se están regresando, ya está, está. Y sabe qué pasa, señora Luisana, y quiero oír a Ariel porque se quedó calladito después que le dé. Todo silencio y sabiduría. No, no, pero creo que Juan y yo tenemos razón, Ariel, porque resulta que minimizan al malo, entonces lo ablandan. Minimizan al poder. Exactamente, entonces nos quedamos con, igualito pasa en el resto de los países. Lo que pasa es que un grave problema que existe es la atomización de la oposición nicaragüense, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Pero esa atomización no tiene nada que ver con la, la atomización es parte de ese ver débil a la figura, a estos narcotiranos, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a creer en ti, Ariel no quiero, yo me pongo en la posición de Juan y empezamos a dividirnos. Y divide y vencerá, es prácticamente lo que han venido haciendo estos comunistas que han asesinado a más de 100 millones de personas con este truco, porque esto no es nuevo, esto no es solo de nuestra región. Es sencillo, porque fue el Irán contra en los 80, ¿a quién querían votar? No era Ortega, en los 80, estamos en el 2000, 2020. Y seguimos la misma historia. Y ¿quién sigue en el poder? Entonces, ¿qué ha pasado? No ha hecho nada. Y Centroamérica prácticamente esto lo tiene hundido, todo esto. Claro. Ese es el mito de la resistencia, es decir, que la gente da aplauso hacia que se resiste contra las fuerzas norteamericanas, contra el imperialismo. Entonces, eso, cuando uno se da cuenta, en los pueblitos la gente se siente orgullosa de su presidente que no se vende al capitalismo. Es decir, eso lo encuentras, eso es un mito. Claro, porque le venden esa publicidad de que el yanque es malo, que el capitalismo es malo. Exactamente. Pero esa miseria sí es realmente mala. Y más que nunca está la miseria, porque hoy son miles de inmigrantes que vemos ahora, hondureños, niños en centro, niños hondureños, por más de 50 mil están en centro de la resistencia. Fíjense, las caravanas, las caravanas que se han detenido. Esa caravana es donde, a pesar de que se pueda decir, que no voy a desmentir ninguna de las versiones, porque al final de la historia no sabemos cuál es la realidad. Esta caravana, muchos niños iban solos. No, yo sí sé la realidad. Cuéntemela para saber. Porque ahí dice que la pagaban. No, la realidad es que después... Maduro la financiaba para desestabilizar a Estados Unidos. Ese es el gran error y eso nos hace daño a nuestra gente, porque por esa nos quieren invisibilizar y nadie tomarnos en cuenta y nos miran como ciudadanos de segunda categoría. Así es. Solo por decir que es de Venezuela que los están impulsando. No, son varios factores. Es el hambre, es la miseria. Son dos golpes de Estado seguidos. 2009-2017. ¿Por qué 2017? El presidente reelegió inconstitucionalmente, violando el artículo 239 de la Constitución de la República. Y cuando una persona viola la Constitución de la República, automáticamente se convierte en un golpe de Estado. Descalificado, por supuesto. Estamos en dos golpes de Estado. No, y además ustedes tienen otro problema, que quieren minimizar a la oposición. Incluso me contabas tú, antes del programa, el gran triunfo que han tenido como organización, que impidieron que los deslegitimaran a los hondureños que están fuera de su país para participar en las elecciones, que era un golpe mortal que les iba a dar. Así mismo es. Hace un mes atrás recibimos la noticia que hay unas reformas electorales, porque debido a lo que pasó en las elecciones pasadas, que después de casi 30 días se declaró, oiga bien, 30 días se declaró quién ganó, con una diferencia de 50 mil votos, querían eliminar el voto en extranjero porque dicen que no sirve, porque solo votaron 2.556, según el registro nacional de las personas, donde solo tenemos 50 mil censados, donde tenemos más de un millón y medio de hondureños que no están identificados, no tenemos cédula, no tenemos censo, es un desastre. Estamos peor que en Nicaragua, que un país, supuestamente Honduras es un país demócrata, pero no lo está demostrando con querer actuar así. Querían eliminar el voto hondureño en el extranjero. Hicimos unos movimientos como fundación con otros hondureños y enviamos unos documentos al Congreso de Honduras para que eliminen este voto y para que se pueda dar. Ahora se dio, pero ahora viene la reforma y vamos a pelear para que ya no solo vote en 2.556, sino que vote si es posible el millón de hondureños que vemos acá en Estados Unidos. Y tienen que votar todos, porque tienen que participar, porque tienen tanto derecho. Vamos a trabajar para eso y ya le hemos mandado al Tribunal Superior Electoral y a los congresistas de que tenemos que trabajar juntos, hondureños acá, con ustedes allá, para que podamos hablar. Y que no sepa todo Latinoamérica, que esta posición que estamos poniendo nosotros, los hondureños, que les sirva de referencia a todos los pueblos de Centroamérica y Latinoamérica, porque los que viven en el extranjero se convierten en guardianes de la democracia, entiéndanlo. Mira Juan, tienes un verbo muy bonito, habla muy bonito, como decías, pero quiero ir a Ariel porque está calladito, rezagado. No, 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 no me has dejado hablar, pero es parte de la democracia también. Creo que hay que ver en medio de las diferencias y de los ricos del debate, del aporte, que una de las estrategias para poder avanzar a nivel centroamericano es que también Nicaragua obtenga en unas próximas elecciones el voto en el exterior, que ha sido negado desde 1989, cuando el país estaba en bancarrota y en guerra. Entonces, ahí yo encuentro un punto de convergencia entre centroamericanos, inclusive, para que se pueda ejercer una presión política, cívica y diplomática en pro del voto de los nicaragüenses en el exterior. Pero fíjate, ese es un buen punto, perdona Juan, para esta unión. Desde 1989 ustedes no pueden votar en el exterior. Nunca se ha votado. No, porque es una dictadura, el dictador no lo va a permitir. Estamos hablando de Honduras, es una democracia, podemos descalificarla como querramos, pero todavía no es una dictadura. Pero es que ahí es donde volvemos que necesitamos más fuerza, Ariel. Tú no me puedes decir acá, nunca se ha votado desde el 89, sino que decirle, Ariel, es un derecho humano constitucional, es un derecho humano universal poder votar, ir a pelear a Washington. Entonces hemos fallado ahí los centroamericanos, hemos fallado los pueblos de Latinoamérica a luchar por esto. Aunque sea un derecho humano, estamos conscientes que no hay educación del votante. Entonces ahí hay un problema. Puede pasar la ley, puede aprobarse el proyecto, pero ¿dónde está el ciudadano con miedo a ir a su consulado, a obtener su papel, su trámite, viajar de donde está? ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que esta gente se ha encargado a mantenerlos en la ignorancia. Y es por eso, como fundación, también queremos promover a tener una educación cívica, política, para que entendamos por qué realmente debemos de votar. ¿Qué pasa con el inmigrante que viene acá de este país? Dice, no, yo para qué yo necesito votar, si voy a hacer rico a otro, va a ser lo mismo, me van a robar un voto. Señores, no se les ha olvidado que han dejado familiares atrás, que si usted no elige a un político, no le puede exigir que el residente, el indocumentado, es un ciudadano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque aquí no puede votar. Entonces al no votar acá, usted no puede exigir. Y tampoco puede votar en su país, no va a exigir. Entonces debemos hacer un fuerte, como dice Ariel, empezar a tomar esta iniciativa que nosotros queremos presentar para no solo Nicaragua, para Salvador, Guatemala. México ya está implantado y está trabajando. Y México es uno de los países que va más adelantado en esta situación de que podamos votar porque se está dando una democracia fuerte. Pero si nosotros, los que vivimos aquí, un país demócrata, que sabemos cómo fue creado este país y cómo se hizo grande este país, debemos de plantear nuestras ideas para poder hacer grande a Centroamérica y darle un ejemplo a Latinoamérica. A mí lo que me preocupa es que, ok, parece muy bien, suena muy bonito, pero llega el momento en que yo creo que ahí se bloquea la idea de que la persona pueda realmente llegar a tener su derecho al voto porque cuando hay, como le dijera, las elecciones se alteran. Es decir, los votos no van a llegar nunca. No, pero es que ahí es discrepo. Es que eso yo siempre he encontrado la negativa. Incluso de Honduras me han dicho que no se va a poder. ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Quién va a fiscalizar el voto del extranjero? Pero mire, ya tenemos, por supuesto, en la misma sociedad organizada, señor Alarco. En unas elecciones reñidas, el voto del exterior es el que impone la diferencia y hace que triunfe la democracia. Exacto. Nos convertimos en guardianes de la democracia. Pero ¿quiénes reciben ese voto? Lo reciben en los consulados y en las embajadas. Ah, usted está hablando de la vía de quien lo pueda manipular. De manipular. Claro, entonces la embajada, ¿quién están los aliados del gobierno? Pero esa es otra lucha que hay que dar. Bueno, hay que darla. Le quiero dar esta primicia. La limpieza tiene que ser... Vamos a escuchar a Juan, nos tiene una primicia, señora Luisiana. Sí, claro. Nosotros ya tenemos un estudio y planteado todo esto que se da, la tricuñela, la trampa que en el consulado, para decirle... Eso saben bastante todos. Para decirle, ¿sabe a dónde fueron ustedes las elecciones de Honduras del 2017 aquí en Miami? En una estación de policía. Usted sabe lo que es eso, un inmigrante que mire un rótulo de policía, cómo se asusta. Todo eso tenemos que eliminarlo. Hemos estado... Sí, ma, pero quiero que le conteste porque Luisiana tiene un buen punto y muy claro. Pero al final se vota, pueden ustedes como organización, quizás la ONG 15 de septiembre de Honduras, hablemos de este caso en particular, lo fiscaliza, lo revisa, lo ordena, tantos votaron por X, otros tantos votaron por Y, pero cuando llegue la ruta y no hablemos... Vamos a hablar de Nicaragua, si llegan a conseguir su participación, porque ustedes quizás puede ser más fácil, pero cuando lleguen los consulados que tienen que hacer el envío de esa data a su país, estos regímenes tienen todo eso confiscado. Ahora mismo, como fundación, estamos trabajando conjuntamente con el tribunal, el nuevo, que supuestamente está en Honduras, para poder plantear una nueva reforma para evitar estos problemas, pero ¿qué es lo que necesitamos que se nos olvide a todos? La OEA, las organizaciones que financian los votos, la ONU... Fiscalizan, fiscalizan, no financian. No, en Honduras están financiando. ¿La OEA a los hondureños? La ONU también, están dando dinero. Para las elecciones. Naciones Unidas también, correcto, porque no solo elecciones, viene una nueva tarjeta de identidad para los hondureños. Pero ya va, suena esto a que están financiando y se puede prestar a confusión, vamos a aclarar. No, están financiando las nuevas elecciones, porque en Honduras es un país que no hay dinero y están haciendo un proyecto grande, una nueva reforma, porque no quieren que vuelva a haber eso, pero equivocadamente están unas nuevas reformas que están pidiendo una segunda vuelta en Honduras. ¿A quién llega ese dinero, Juan? ¿Perdón? ¿A quién llega ese dinero? Al mismo gobierno. Al mismo gobierno, a las mismas instituciones. Pero hay que tomar en cuenta, Alejandro, hay que tomar en cuenta un detalle. Por ejemplo, la Fundación Diáspora Global Nicaragüense ha hecho una propuesta de reforma. Dentro de esa propuesta de reforma, que se suman a todas las iniciativas que hay entre nicaragüenses, porque hay que tomar en cuenta que en lo que todos coincidimos es en el voto en el exterior, todos los demócratas. Entonces, en esa perspectiva, en el momento en que se dé el voto en el exterior y los nicaragüenses por primera vez podamos votar, se va a ejercer también una especie de consenso, una especie de conteo del voto en los consulados. Bueno, Ariel, lo invito a que la organización de los nicaragüenses se va a robar el voto. Hay que nombrar también observadores. La organización internacional tiene que ser también ojo y oído en los consulados, porque entonces nada estaríamos haciendo. Lo que tiene que vigilarse muy bien son los tribunales de elecciones. Ahí debe centrarse muy bien quién está ahí, quién es el que va a contar, quién es el que va a ser... Los observadores internacionales tienen que poner su lupa. Ahí es donde tiene que para que haya verdadera democracia. Ariel, pero por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un consulado contando votos para un presidente que está ejerciendo? Es que vamos a lo mismo. Ahí tenemos que trabajar a eliminar eso en una nueva reforma. Por lo menos nosotros que somos un país que dice que es demócrata, tenemos esa ventaja de poder elevar esa reforma. Pero también hay que hacerle un llamado a todos los hondureños, en este caso le hago a todos los hondureños que viven a Estados Unidos, que elevemos esa voz, que no nos quedemos callados. Están unidos, tú me hablabas de cerca de un millón. Están unidos los hondureños, porque yo creo que la realidad de este país, explicársela también a quienes nos ven, nos sintonizan en Centroamérica y en Sudamérica, es que este es un país diferente al nuestro, a nuestros países de orígenes. Donde uno tiene para poder cumplir y honrar nuestros compromisos, porque esto es un país capitalista. Yo lo acepto, me gusta, porque uno tiene la posibilidad de tener lo que quiera, pero uno tenemos dos, tres trabajos, otros trabajan en la madrugada. En nuestros países generalmente tenemos horario flexible, de 8 de la mañana a 12 y de 12 a 6 de la tarde. Entonces, cuando tú tienes que tener dos trabajos, no es fácil ir a eventos, no es fácil ir a organizaciones. A veces incluso, y no lo estoy justificando, porque yo creo que es un deber y un derecho que tenemos de participar. Claro, excepto que sea una dictadura. Yo no estaría de acuerdo en Nicaragua ir a votar ahorita, porque desde el exterior sí sigue el mismo dictador, porque no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo hacemos para unir a ese millón de uruguayos? De hondureños. De hondureños, perdón. Por ejemplo, en California hay una organización que está trabajando con el TPS, nos hemos acercado, le hemos explicado cuál es el error que hemos tenido como hondureños, que todos se lo hemos dejado la carga al gobierno de Estados Unidos. Tenemos que involucrar también al gobierno de Honduras, porque el hecho de que nosotros como hondureños salgamos de Honduras, no quiere decir que perdemos nuestros derechos constitucionales, no quiere decir que dejamos de ser hondureños. Entonces, ahora estamos revirtiendo esto tratando de acercar al gobierno. Yo ya le he hecho un llamado, yo creo que esta es la décima segunda vez que llamo al presidente del Congreso, al presidente de Honduras, que se reúna con nosotros los emigrantes para que planteemos esta solución, planteemos una solución a este problema que tenemos. Pero sí, tenemos en Nueva York organizaciones que están ahí, ya tenemos reuniones, incluso en España. Hay más de 160 mil en España que también están pidiendo asistencia y ayuda y nos estamos acercando. Y el documento que le enviamos al Congreso fue una conferencia que tuvimos, donde había prácticamente tres organizaciones que son las cabezas de este montón de gente que está trabajando. Pero debemos de tener también más allá algo como quien dice, algo patriótico. Y entender que si no tomamos nosotros acciones, aunque los demás estén trabajando, no vamos a hacer nada. Hay un descontento en el extranjero del mismo ciudadano, el hondureño. Hay un dolor, hay un descontento, entonces ese descontento hace como que... Porque nos han invisibilizado toda Latinoamérica. Pero digamos, usted tiene una gran conciencia, una gran conciencia, un civismo. No todos los hondureños que están en el extranjero, más bien están deseando dejar atrás todo lo que tenga que ver con su país, porque están cansados de la situación, o en Nicaragua, o en esto, y entonces sí. Sus raíces. Pero sí, eso se ve. Muchos están envejeciendo. Muchos están envejeciendo y tienen que regresar a Honduras. Se están desligando de sus raíces cínicas. Y tenemos que trabajar para tener un país. Yo contaba, si Centroamérica es un país rico en cultura, en arte, en deporte, en recursos humanos, recursos naturales, tenemos para ser una potencia. Pero lastimosamente nos han... ¿Sabes por qué? Porque hay un factor, Juan, y Ariel y Luisiana, y a los que nos están viendo, tenemos un factor que desafortunadamente nos corroe, que es la corrupción. Nuestros países son corruptos. Y lamento si estoy ofendiendo. Entonces, cuando hablamos de estas instituciones, del tribunal, de los observadores, tenemos ese mal que tenemos que acabarlo. Porque mientras no lo acabemos, mientras haya organizaciones que quieran, personas que quieran enriquecerse y no pensar en la sociedad, porque te veo con mucha pasión, Juan, y me encanta, me encanta tu pasión. No, es que... Pero a veces me pasa... Cuando veo a gente como tú, me parece témil el trabajo. Ver hondureños que andan con grietes solo porque están escapándose del hambre, de la miseria, de la inseguridad, de la corrupción, falta de trabajo. Además que tienen sueño, porque la gente no lo entiende. Uno, quizás, a uno le tocó emigrar en otra condición, porque nosotros los venezolanos, afortunadamente, y me persigno de verdad, y le doy gracias a Dios constantemente, todos tuvimos la oportunidad, la mayoría, de estudiar, de hacer una profesión, de estudiarla. Entonces, vinimos en otra condición. Pero cuando yo veo a esa gente humilde, que viene de estos países, en la caravana, a pesar de que digan lo que digan, yo digo, esa gente es mucho más valiente que uno, porque uno tenía el temor. Pero resulta que no tener nada y exponerte... ¿Usted cree que yo no me estoy exponiendo a poner la cámara acá y criticando, y diciendo lo que está acá, diciéndole al gobierno de Estados Unidos también? Bien, señores, nosotros hemos sido un país que hemos sido colaborador. Pero, Juan, el caso de Nicaragua es peor. Somos aliados. ¿Por qué no tratan así? ¿Por qué me tratan a mi gente así, a mis niños, que están en el centro de detención? Los deportados van a la policía sandinista. Entonces, es una cuestión más patética, el caso de Nicaragua con los deportados, en este caso. En Honduras, qué bueno que son entregados y van para sus casas. En Nicaragua no. Se los entrega un oficial de migración a la policía represiva, orteguista. Y entonces, la situación sube más la parada. Este es el problema, Ariel. No podemos subestimar que una migración es mejor que la de Venezuela. O migración es mejor que Nicaragua de Honduras. Migración es migración. Y es lo mismo que pasa. Cuando llegan a Honduras, tal vez no son detenidos, pero son asesinados porque huyen de la violencia. Y cuando llegan, ah, me denunciaste, paz, te mato. Recientemente tengo un caso de dos hondureños que fueron secuestrados en México. Logré que salieran de México y que regresaran para Honduras porque hay que educar a la migración, decirle, si usted no califica, no va a tener beneficio. No es solo por venir a decir, no tengo trabajo, que déjenme entrar porque ya sabemos cómo son las leyes. Pero regresan estos dos hondureños. Y además buscar asilo. Exacto, hay que educar para que entiendan cómo funciona el asilo. Lo que nos están viendo en Centroamérica, pedir asilo, yo sé que cada vez está más cuesta arriba, con esta política de tolerancia cero de la administración del presidente de Nicaragua. Pero pedir un asilo no es por condiciones económicas, sino por inseguridad, por miedo a la situación que se está viviendo en nuestro país. Señora Luisiana. Sí, yo veo muchísimo que en Nicaragua, digamos, la diferencia que sí es porque ahí no solo se huye por pobreza, o porque hay maras, sino porque realmente hay un dictador que oprime, que está asesinando. Uno no puede decir si todos los migrantes son iguales. ¿Y lo de Honduras qué cree que es? Sí, no, igual, por la misma situación económica, porque hay crisis, digamos, hasta constitucional a nivel político. Es decir, la gente está en descontento y siempre hay una necesidad de salir de la pobreza. Pero decir, una cosa también es la pobreza y otra cosa es huir por miedo. Por la represión. Por la represión, entonces no estoy minimizando. Que es la misma que está en Venezuela. Sí, no es minimizar uno y otro. Ambos son difíciles. Pero cómo funciona la represión, no solo con el arma, con quitarle educación, con quitarle comida, con quitarle los recursos, con quitarle la esperanza, la ilusión a la gente. Eso es represión. Señores, este programa está buenísimo, se está terminando, pero no quiero dejar de hacerlo. Ha sido un panel fabuloso, de verdad se los agradezco a los tres, tres distintas nacionalidades hablando. Quiero hablar de eufemismos y algunos relatos apóstatas de Luisiana Naranjo Abarca. Ella lo vino a presentar aquí, se devuelve a Costa Rica ya en las próximas horas, pero me llamó la atención en la página 64 que tiene y quiero que me lo relate rápidamente, en 30 segundos creo y no creo en el socialismo. ¿Por qué este capítulo? Bueno, tuve la experiencia de ser misionera en una etapa de mi vida y fue como que se me cayeron las máscaras de mis ojos porque yo creía en el socialismo como un bien, como toda la filosofía de las profecías de Jesús. Menos mal que abrió los ojos y le ofrezco mi disculpa. Entonces fue realmente chocante llegar a una casa, digo yo, ¿cómo voy a ir a predicar a una casa con hambre? Entonces tenía que ir con la cuajada, con la caja de leche, porque llegó un momento en que no había pobreza, había miseria, era un estado de miseria. Yo ya te voy a decir que el socialismo es responsable de esa miseria que vivía esa gente. Por supuesto, ¿por qué? Ay, aplaudo señora, qué bueno, qué bueno. Sí, es terrible, es decir, ¿cómo era posible? Este libro se lo tienen que comprar señores para que todo el mundo aprenda que el socialismo es el mal, uno de los males que tenemos. Ya le nombré la corrupción. Bueno, no sé cuánto me queda mi director Richard, cuánto nos queda para verselo. Un minuto. Lo reparto entre los 3, 15, 20 segundos cada uno. Entonces, como le pusimos título del programa, Bajo la lupa Nicaragua de Estados Unidos Centroamérica está Bajo la lupa de Estados Unidos. Comienzo contigo Ariel. O la lupa está apartada, no nos están mirando. No, 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 estamos en unirnos en medio de las diferencias, buscar incidencias, coincidencias. Y la coincidencia histórica más grande ahorita es derrocar a la dictadura de Ortega y propiciar el voto de los nicaragüenses en el exterior, porque juntos somos más. Bueno, no me respondió, pero no importa. Se acabó el tiempo por usted, Luisiana. Sí, que bueno, que hay que educar a la población, que la población de alguna manera hay que también creer que las instituciones del Estado puedan ser más honestas y limpias. Van a, en el sentido de que no haya tanta corrupción es lo que pienso que debería tratar. Bueno, creo que no me expliqué bien, pero contigo, Juan, espero pegarla. Realmente estamos bajo la lupa Centroamérica de los Estados, nos están mirando con lupas o realmente no les interesa este patio a los Estados Unidos. No les interesa prácticamente, porque si le interesara, hace años le hubiera puesto control a Nicaragua. Si le interesara, no hubiera permitido lo que pasó en el 2017 con Honduras, porque no puede ser, lo que fue malo ayer va a ser bueno hoy. Hoy esa reelección está causando todo esto que le está pasando a Estados Unidos, con ese montón de gente emigrando y con estos problemas políticos. Les agradezco enormemente a los tres, de verdad que ha sido un programa fabuloso. Señora Luisiana, ¿dónde conseguimos el libro? ¿Si lo quieren comprar en Estados Unidos? Bueno, no tengo un lugar establecido. Sí, físico. Bueno, contáctenos en la página de Facebook. Contáctenos a nosotros también, C24, y le daremos los detalles de cómo tienen que leerlo. Ese capítulo no se va a olvidar. No debemos dejar ser indiferentes a lo que está pasando. Bueno, se me acabó el tiempo y me lo he robado, me van a regañar. Gracias a Ariel Montoya, a Juan Flores, a Luisiana Naranjo por habernos acompañado y a todo el público. Yo me despido hasta mañana martes. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.